Chance del primero de Independiente, el remate, y lo tuvo Macuay, y el otro de gol ¡Gol! ¡Canelo! ¡Gol! ¡De Independiente! ¡Golpera con Canelo! ¡Alexis Canelo para empujar a un rebote increíble de Chávez! Una pérdida fatal de Carrizo, mano a mano, Manguello, respondió el arquero, pero lo dejó corta Y ahí apareció Canelo, para que Independiente le empiece a ganar a Huracán Llegando a los 26 minutos, las gargantas bien rojas, son los del rojo, son los del Diablo Son los de Independiente en modo Diablo en la noche, el equipo de Tevez Que se sube a lo más alto, que se escapa del fondo, que lo hunde Huracán Gol de Canelo, 26 minutos, le duele al Depatricio, le duele al Globo, lo gana Independiente Un error, te puede perdonar, pero dos en la misma jugada Fue demasiado para Huracán Primero se le escurrió a Carrizo la pelota Debajo del botín izquierdo Y el control típico cuando le sacás la vista al balón Billo, Mancuello, vivo Para detectar que podía haber un mal control Presionó, detectó esa pérdida, recuperó Pateó de derecha con la menos hábil Porque no tenía muchas opciones Y después Chávez Ay Chávez, lo que te va a costar dormir Si esto no cambia Una pelota fácil El remate de Mancuello le había venido a las manos Y dio un rebote Para el olvido Para dejarle servido el 1 a 0 a Canelo Sufre Huracán por los errores propios Dos graves en una misma jugada Se abrió el partido, 27 minutos Gana Independiente, Micheles Primer gol de Alexis Canelo con la camiseta del rojo La apuesta de Carlitos Tevez Que sacó a Cautelucho Que venía de ser el goleador en el campeonato pasado Y otra vez Independiente Ganando en casa Donde sacó muchos puntos en esta campaña mala Que lo tiene ahí abajo Donde también consiguió mucho con Sieliski Le costaba de visitante Pero adentro sumó de a 3 Y donde con Carlos Tevez También quiere hacerse fuerte Y lo consigue frente a su gente Después de ese arranque Que terminó con el ciclo del Ruso en este estadio Si, tuvo una muy mala racha de visitante Algunos partidos de local Tampoco sumó como debía Y estaba claro que venía desgastado el ciclo Y bueno, Tevez le ha dado ese cambio de aire El mismo que había conseguido Martínez desde su llegada a Huracán Otro error de Huracán Pelota al medio Recupera a Mancuellos Ahora Factor y Valzuero Le dice Vamos, vamos Despiértense Pelota de Chávez Sale Huracán Si hay algo que está claro Es que además A pesar, perdón Del error en salida Sigue insistiendo en la salida por abajo Huracán no revolea la pelota El error no lo bloquea Y trata de hacer lo mismo Antes de la llegada de Tevez Habían sido tres derrotas consecutivas Jugando en el Libertador América Y sin marcar goles Colón, la primera fecha De este campeonato 0-1 contra Boca En la última 0-2 Y también 0-2 con Newell Claro, los buenos resultados de ese link Fueron al comienzo Sí Cuando en Avellaneda Después esa racha Que terminó con su ciclo Más lo que fue de visitante Un equipo que no Que no jugaba bien Y este Tevez Que le da el empuje necesario Independiente Que llegó entre tantas dudas Y cuestionamientos Y que ahora lo tiene Además del anual Saliendo del fondo En lo más alto de su zona Juli Claro, porque está bien Que la fecha recién arrancó Arrancó ayer Y todavía tienen que jugarse Muchos partidos Pero Independiente En cuatro partidos Estaría sumando Nueve puntos Para mirar a todos Desde arriba En la zona A Además En la tabla anual Ya le sacaría Seis de diferencia A la zona de descenso Falta un montón 29 Saludos a la banda de Barracas Ahí están Con los carteles también Los llamamos Los invitamos A que nos cuenten Desde qué parte de la Argentina Desde qué lugar Nos siguen como siempre Con todo el fútbol argentino Minuto a minuto Un domingol Tocando Huracán Buscando el globo Pide Cócaro Pide Máperes Pero antes La suelta Alfonso Se mueve al costado Ahora derecho Aquí está Alfonso otra vez Quiere Franco Y que llegó de River Uno de los tantos Que ha llegado Para reforzar a este equipo Souto que entrega Balón para Cócaro No conectan Media hora de partido Gana Independiente Gol de Canelo Uno a cero Si antes le manejaba La pelota a Huracán Ahora después del tanto Independiente Le dice Bueno Tomá Seguí intentando A ver qué hacés A ver cómo me lastimás Se cierra bien Se repliega bien el rojo Sin meterse decididamente atrás Y Huracán Con una tenencia Que por ahora es Espesa Y con algunos errores Para llamar la atención Porque esto es lo que tiene Jugar todo el tiempo Con el arquero Con los centrales Jugar mucho hacia atrás Construir con tanta tenencia A veces caminas por la cornisa La tenencia del equipo De Diego Martínez Ahora La salida del globo Y un Huracán Que pasando la media hora No ha lastimado Sobre el arco De Rodrigo Rey Pero quién el primero Ahora Quién el empate Se la queda Rey Buscaba Fertoli Les cuesta todo el globo Se la queda el uno del rojo Vio a Lentini Que yo le había dicho Que había una camiseta especial Hoy Una retro Para los hinchas de Independiente Que nos miran A través de la pantalla De Tice Sports En nuestra cuenta de Instagram Domingol Tice Se va Esta casaca Antigua De rojo No tan antigua Pero sí de hace un par de años Le tiene que meterse Darle like al posteo Seguir a todas las cuentas Que aparecen en pantalla La del relator Emiliano Lentini 87 La del comentarista Pato Burlone Juli Michele Quien les habla Sobre el final del partido Si le dan like Contamos quien se la lleva El agradecimiento de siempre A Tocsport Que está junto a nosotros Y una camiseta más Que se va Para la gente Que nos sigue permanentemente Como estos dos Que están ahí Si Está la perrita también O gato Que tenemos ahí en imagen Bueno la mascota de siempre La camiseta de la